Desde la Mesa Técnica de Juventud y la Casa de la Juventud realizamos una invitación muy especial a todos los jóvenes de nuestro municipio a participar de la Semana de la Juventud 2023 Yo Soy Guatapense. Estas actividades se desarrollarán desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre, donde se realizarán diversas actividades relacionadas con la juventud de nuestro municipio. Desde la Mesa Técnica de Juventud, la Casa y Coordinación de Juventud, al igual que el Consejo y Plataforma Municipal de Juventud, les hacemos la invitación a la Semana de la Juventud 2023 Yo Soy Guatapense. Una Semana de la Juventud que está encargada de resignificar los lugares, prácticas y demás actividades que tengan que ver con los guatapenses y la juventud guatapense. Será desarrollada a partir del lunes 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Tendrá diversas actividades, tanto deportivas como culturales y además un componente de patrimonio histórico súper importante para los jóvenes guatapenses. Dentro de todas las actividades que tenemos programadas, nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez hace una invitación al viernes de fiesta de disfraces, una actividad que busca que todos los jóvenes de Guatapé hagan parte de ese encuentro juvenil. Y por último quiero invitarlos, y no importa si estás en una vereda, si estás en Medellín, si estás en otro lugar distinto a Guatapé, eres guatapense, bienvenido a la Semana de la Juventud y te invitamos a participar activamente de ella.